Hola que tal, vamos a instalar Node.js, este es un entorno de tiempo que nos permite ejecutar javascript fuera del navegador, además está diseñado para crear aplicaciones escalables, bueno empecemos yendo a su página oficial, escribimos Node.js una vez en su página tienen dos opciones para descargar, la versión más reciente o la versión estable, en este caso vamos a instalar la versión estable esperamos que termine la descarga, abrimos la carpeta donde se encuentra el instalable le damos botón derecho y pinchamos en instalar aquí le damos en siguiente, aceptamos los términos de la licencia, siguiente, si quieren cambiar la carpeta, pinchan aquí, de lo contrario le dan en siguiente, siguiente, siguiente y por último instalar, la instalación es bastante rápida, le damos los permisos una vez finalizada la instalación le damos en finish para comprobar si se ha instalado correctamente el Node, escribimos en la barra de búsqueda cmd aquí escriben node espacio guión guión versión luego le dan en enter, como pueden observar aquí está la versión del Node.js bueno amigos no olviden de suscribirse, comentar, dale like si te gustó, compartan el vídeo en las redes sociales y por supuesto visite mi canal, nos vemos os y dame